hola soy carlos bonell les mando un saludo al festival arturo gonzález en chile me da muchísimo gusto mandarles un gran abrazo me acuerdo mucho de arturo gonzález estar juntos con él y oírle hablar y estar con la compañía con la vídeo díaz que se contaban historias y tenían una memoria increíble entre los dos para la poesía también pasé rato con ellos juntos en venezuela hace unos años y me da muchísima alegría que están haciendo este festival en homenaje a ese gran maestro hasta luego y que sea un enorme éxito gracias festival internacional de guitarra arturo gonzález quintana aysén patagonia desde la belleza homenaje a un maestro que en el año 1930 siendo niño arribó a la región de aysén convirtiéndose posteriormente en una figura de la guitarra a nivel nacional e internacional les invitamos al concierto de este viernes 16 de abril participan en este festival los maestros eugenia rodríguez moretti chile guillermo y barra chile alberto morelli patagonia argentina óscar ovalle chile luis alfredo gavilano bolivia juan muras patagonia chilena festival internacional de guitarra arturo gonzález quintana aysén patagonia desde la belleza le invitamos a conectarse